Príncipe Diamante El profesor último guerrero de los consejos del volador junior del valiente pues me han ayudado me han sacado avante y pues bueno aquí lo estoy demostrando fue un empate no me gustó nada este resultado pero pues bueno si ya lanzó el reto yo se lo acepto Príncipe Diamante también te vimos que tienes cualidades de rudo arriba en el ring Así es este un luchador completo tiene que manejar el estilo rudo yo puedo manejar ese estilo al 100% también y pues bueno a este tipo de enfrentamientos es en donde lo debes de sacar y pues se lo estoy demostrando espíritu negro Como si se metió y se metió con algo muy cercano que es la máscara Si claro que si meterse con una máscara es bueno para mi ya es una ofensa muy grande y pues bueno ya ya lo dije no cabemos en el mismo ring ya lanzó el reto y esa máscara esa máscara va a estar en mi vitrina Príncipe Diamante poco a poco te vas colocando en el gusto del público y vamos ascendiendo en cuanto a luchas ¿Cómo te sientes? No me siento muy contento ya que la gente me ha pues me ha recibido muy bien yo arriba del ring siempre trato de dar lo mejor yo prefiero morir arriba de un ring que en un accidente en mi moto en la calle sería lo mejor para mí morir arriba de un ring este gracias a todo el público que me ha seguido mi corta carrera Que me ha hecho crecer en este poco tiempo y también muy agradecido con la empresa con el Consejo Mundial de Lucha Libre por esta gran oportunidad que me está dando y no les voy a quedar mal y por supuesto espíritu espíritu en serio prepárate porque ya te metiste ahora sí como tú lo dijiste entre las patas de los caballos Sí, sí, para mí va a ser un honor enfrentar a Espíritu Negro y por supuesto si le gano la máscara no sé va a ser lo mejor que me puede pasar en mi carrera en este año 2019 Si ganas esta máscara sin duda te posicionarías como uno de los mejores técnicos del Consejo Mundial y de la Lucha Libre Mexicana Pues ahora sí que yo ya no lo puedo decidir eso ¿verdad? pero mi trabajo es el que habla la gente es la que me ha colocado y pues bueno por algo me están dando las oportunidades Mañana tienes un nuevo reto ya viene el concurso de físico constructivismo y te vemos preparado también estás ya en una fase de deshidratación Sí, así es ya llevo dos días sin agua es algo muy complicado para mí pero pues bueno yo me entrego al 100% a la gente Yo quiero que la gente siempre se vaya con un buen sabor de boca un buen aspecto mío si ves físicamente estoy mucho mejor que el año pasado Me debo a toda esa gente y de verdad muchas gracias a toda la gente que asiste los viernes, los domingos, los sábados, los lunes en Puebla Los martes aquí, los martes en Guadalajara, muchas gracias, muchas gracias a toda esa gente que viene a las plazas del Consejo Mundial Estoy muy agradecido con todos ustedes Gracias Gracias a ustedes